Plantea mejorar el marco físico en el que todos nos movemos. El sistema territorial es algo que venimos haciendo los hombres desde siempre y continuaremos construyéndolo constantemente. Y en este momento hay una preocupación en toda América. Yo vengo de Chile, ahora estoy en Argentina, dentro de unos pocos días me voy a México, hace poco estuve en Ecuador, en Colombia. En toda Latinoamérica hay mucha preocupación por el ordenamiento territorial. Probablemente porque esta zona del mundo que está teniendo un crecimiento económico con sus correspondientes altibajos y sus altos como todos los sitios, pero un crecimiento económico bastante importante, percibe cada vez más la importancia que tiene el marco físico en el que uno se mueve, el orden de las cosas al final, ordenar el territorio es poner las actividades humanas ordenadamente en el espacio. Y entonces se echa de menos este orden, que a veces en América Latina se nota desorden en algunos sitios. Eso es lo que vamos a intentar enseñar, a ordenar el territorio. Y justamente, profesor, ¿cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta o los criterios para este ordenamiento territorial? Fundamentalmente los aspectos. Primero trabajamos con un sistema que es el sistema territorial. En el sistema territorial hay tres componentes primordiales. Uno es el propio territorio, es decir, la naturaleza sobre la que constantemente el hombre va practicando sus actividades. Otra es la población, la población que necesita desarrollar unas actividades de producción, de consumo, de relación. Toda esa síntesis entre la población y el territorio, y el medio físico y la naturaleza, eso es el sistema territorial. Eso se puede construir, digamos, de una forma espontánea, obedeciendo a las estructuras de poder, a las ambiciones, a las codicias, a los intereses que existen en la sociedad. Frecuentemente atendiendo mucho al corto plazo frente a largo plazo, más al interés privado que al interés público. Y cuando eso se hace así, pues generalmente resulta una cosa bastante desordenada e indeseable. En cambio, cuando eso se hace de forma planificada e inteligente, primero, con criterios de largo plazo, pensando en el largo plazo y no en el corto plazo. Segundo, pensando en el interés público sobre el interés privado. De hecho, en este campo hay un principio que se llama el principio de la función social de la propiedad. No, no, no.